La manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Está el canal este de YouTube, Sintv, yo los conozco, sé quién es, no voy a decir jamás, pero está todo bien, son buenas personas, todo lo demás. Y ya lo metemos en tema al ex senador Sebastián de Asilva. Puf, puf, puf. Este gobierno tiene una forma de actuar donde cualquier macana para afuera. Renuncia. Está bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, hasta ahí no hay problema. Pero no son demasiado los tornillos. No, no, no. Eso lo que hace es que le permite a la oposición generar una narrativa, porque claro, al haber renunciado, aparecen los almanaques de los renunciados, los caídos, Sintv, pasando. Aparecen los almanaques de los renunciados, los caídos, Sintv, pasando. Fanáticos, fanáticos, fanáticos. Sé que la tenía dentro el amigo. Cuando se habla de acto de corrupción, yo te voy a decir, pará, acto de corrupción, ¿cuál es? ¿Dónde hay un ministro? ¿Dónde hay un legislador? ¿Dónde hay gente metiéndose la mano en el bolsillo? Porque ahí son errores y o horrores de procedimiento. Pero eliminar documentos, como es el caso de la FLU, no es un hecho de corrupción. Yo no veo todavía el documento eliminado. Yo no veo todavía el documento eliminado. Bueno. Estamos frente a una narrativa feroz. La perrada está haciendo un relato feroz. Guau, guau. Imagino que Fiscalía ha dejado, montado ahí, el doctor Jorge Díaz y una serie de gente que terminan después perjudicando políticamente a otro. Eso es una acusación grave. No es una acusación. Sí, sí. ¿Van a hacer la denuncia? Yo no ando por la vida haciendo denuncia. ¿Para hacer denuncia, sabe quién está haciendo denuncia? A ver, a ver, a ver. Fernando Pereira. Fernando Pereira. Bienvenido, Frenando Pereira. Se vulnera por un aviso de dos minutos y sale corriendo. Tiene mucho tiempo, ¿no? Como vive al santo pedo. Sí, lo que escuchaste y te lo vuelvo a repetir. Fernando Pereira. Tiene mucho tiempo, ¿no? Como vive al santo pedo. Campechano. Una persona cristalina. Amable. Afectuoso. Respetuoso. Yo no soy como Pereira. Pero Pereira frena, frena, frena. Menos a los frentistas que... Ah, se le dispara. Pero si él... Esa noche... La llaraga. Esa noche... La llaraga. Esa noche... La llaraga. Me tenté de risa. Disculpe. La llaraga. Empiezan así, a talasconiarse, a decirse cualquier cosa a uno de los otros. La llaraga blanca es más fraterna. Nosotros estamos en una fraternidad absoluta. Blanquito walk. El otro es un nido de víbora, ¿no, che? Y Frenando Pereira. No podían ni frenar la llaraga. O sea, se les ha disparado. A ti te encanta y está bien. Es parte de la picana. Nosotros no hacemos antenes arena. Nosotros no tiramos la plata en Casa Yago. Nosotros hacemos antenas para Sacachispa. Fue Antel y le puso una antena y ahora la gente accedió a Netflix. Bien. Y son felices. Y ahora la gente accedió a Netflix. Bien. Y son felices. Feliz, 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 feliz. ¿A qué aspirada Silva en el próximo periodo? A mí me encanta ser senador suplente. A mí me encanta ser senador suplente. Creo que está levantando la vara muy alta. ¿Tiene necesidad el Partido Nacional de ensuciarse por uno loquito de esto? No. No. No tiene. La gente piensa que uno es un adrocinio. Soy un suisty daddy. ¿Le gusta que le haga el chupetín de carne? ¿Lo financió? A mí nadie me dio nada y no me financia nadie. Por suerte estoy absolutamente tranquila. Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, ea. Yo manejo la cartera. Ea, ea. Astori Bergarín. Ea, ea. Yo manejo la cartera. Ea, ea. Te doy la cola.